Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil Como bien escucháis de nuestro amigo, el de la voz ronca, y vamos a jugar Vamos a jugar, vamos a jugar, si, 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 vamos a dejar todo esto bien Vamos a jugar la campaña de Chris La dificultad la misma, vale Vamos a jugar la campaña de Chris Con el... ¿Ahora tiene trajes nuevos o algo, Jill? No, bueno, vamos a poner el traje de la BSA, solo porque mola más, vale Que no debería, porque no es lore apropiante, pero yo que sé, es bonito Que por cierto, ya ha sido el E3, sí, porque como dejé un tiempo pasar, vale, entre la campaña de Jill y la de Chris Dejé un tiempo pasar y ya ha sido el E3 y ya... Bueno, esto es lo mismo, literalmente el mismo vídeo Ahora cambia Y... ¿Y ha salido el Resident Evil 2? Bueno, no ha salido Bueno, no sé si ha salido A ver Capitán Wesker, Jill, a mí mismo No, no ha salido aún No sabemos dónde está Barry ¿Es lo mismo que está? ¿Es todo bien? Barry ¿Dónde está Barry? A Chris No se llama Chris Que raro es Que raro es ver a ese Chris Chris Que cojones es la BSA Chris Que cojones es la BSA Ahí No existe la BSA En teoría es la Se fundó después Vale En serio, solo tengo el cuchillo What? What? No tengo siquiera pistola Que inútil eres Chris Bueno La campaña de Chris Que en teoría no es la canónica En teoría la canónica es la de La de Jill ¿Lo mato o no lo mato? Es que me va a hacer daño No sé si puedo Matar un zombie a cuchillazos Es como En realidad es como No, no Bueno, podemos Intentar Voy a morir, la verdad Dios Pero que Que no vale para nada el cuchillo Ahora Ahora lo repito Que a ver si se podía No vale para nada Cojones Vale La leche La grabadora No me lo creo En serio Ya estoy sin vida Que desastre Ok Y donde está mi pistola Porque no empiezo Porque empiezo sin pistola La de Chris Me la pasé O sea, si que me la pasaron La de ese Pero no me acuerdo de De nada Ni de que cambiaba Ni nada Aquí como es Lo nuevo En teoría es lo mismo Pero Chris Tiene menos objetos Solo si en el inventario Tiene como un plus A cambio Creo que tampoco Tiene ganzúa Vaya Se han ido Sin motivo Maravilloso Que raro Es de la BSA No existe la BSA Oh La pistola Pistola Ole Muy bien Nunca volveremos A repetir Lo de Lo del cuchillo Vale A ver Que me acuerdo un poco Como cojones Habría una forma De abrir el mapa Más fácil Así ¿No? Ahí está Ok Cerrada Emblema de un casco Sí Vamos a empezar ya Y abierta Vamos allá Resident Evil 1 Remake Campaña de Chris Buah Pues Ha salido el 2 Y tengo ganazas Tengo muchas O sea No ha salido todavía Vale A ver O sea Puedo ver Cuando se va a publicar Este vídeo El 5 Del 9 No No ha salido aún El Resident Evil Pero Lo pillaré Lo pillaré Aún así Aún así Y mira lo que digo Creo Que me voy a pasar El original Primero Puñal Vale Esto ya lo sabemos Vale Ya tenemos equipado Ahora salió un zombie Es igual No cambia nada Es lo mismo Chaka En realidad Esa última bala Era innecesaria Pero bueno Yo que sé Que más da A coger el mapa Estamos horriblemente mal Siendo sinceros Luego esto volverá a ser un crimson Pero como siempre pasa Nunca Nunca llegará Pues eso He dejado pasar un tiempo Porque si no iba a ser como muy pesado Pero ahora me apetece Me apetece Ole Ya digo Es por eso Que no pueden Coex Oh fuck ¿En serio? ¿Esta? Cerrada ¿Qué me comentas? La llave espada ¿Ves? Por eso ha cambiado Esto ahora ya no es una Eso ahora es una llave espada Entonces tienes que empezar Por otro sitio Por arriba quizás Bueno esto es el jardín Que será lo mismo También Pues vamos a ver Que ha cambiado Y que Como hay que proceder Aquí hay balas de escopeta ¿No? Ahora tengo dos menos ¿Cuál es la? Ah vale Que tenía el mechero Sí vale Este lo que pasa Es que tiene el mechero De base ¿Vale? Y él tenía la ganzúa de base Este tiene el mechero de base Vale Falta la punta de flecha Boony me acordaba La punta de flecha Está cerrado Vale Nada de nada Pues eso El problema de Chris Es que no tiene Tiene menos inventario Entonces tienes que ir Mucho más al loro Con lo que Llevas ¿Y ahora por dónde? Claro Es que ahora no empezamos En el mismo sitio ¿Ahora por dónde? Pues no sé Cerrado Espada Falta la llave espada Cerrada Armadura No sé Al final Habrá que volver por allí Cerrada Por dentro Pues no Por aquí Aquí había uno ¿No? Sí Un momento A ver si me voy a pillar Creo que lo he matado Eso es malo Porque esto va a ser un crimson Las próximas veces Que pase por aquí Oh No lo he matado Maravilloso No Maravilloso Mejor O sea A este es mejor No matarlo Aunque ahora Claro Llevando el este Llevando el El mechero gratis Va a ser mejor Lo de quemar zombies Joder Macho Eh Puñal Eh Pues Solo nos queda Por donde he venido Al principio O sea Por donde está El primer zombie Estoy en Sí Estoy en peligroso Me tocan Me matan Bien Aquí hay una Máquina de escribir Voy a guardar Creo Solo para no Tener que repetir Todo esto Bueno Uy Espero No sobreescribir La de La de Jill Ninguna vez Vale No lo cogemos De momento Ahí está El emblema No hace falta Cerrada Cerrada Armadura No funciona No funciona Nani Ni me acordaba De esto Cerrada Espada La espada hace falta Para todo A veremos A Rebeca Que también Salen En esta campaña Es donde sale Rebeca Uy Tú sigues ahí Cabrón Vale Solo nos queda Este sitio No me han dado Balas Estoy a dos Velas Ay 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 Gracias Uf Venga No me las voy a tomar Ay No puedo combinarlas Ay Que desastre Si es que ya no puedo llevar cosas En teoría Hay por aquí Alguna Zona De estas De guardado Así que De momento Aquí es donde Este es el pasillo chungo Donde hay un montón de De gente Fuck Es un crimson head Es rojo Es un crimson head Ya ahí Aquí me falta Lo del perro Madre mía Es que no tengo Una mierda No si la llave No puedo ni Llevarla Cerrada Casco Hay algunas que no Cambian Porque por ahí Está la serpiente Por ahí está El boss De la serpiente Supongo que Eso es ya Cuando tengas el casco Si o si Coño Que susto Esto es un crimson head Esto de aquí Si lo ves Estoy muertísimo Mira lo Que rojo Muere Bueno no No mueras Eh La flecha No puedo llevarla Siquiera Fuck it La necesito Que la llave espada Estaba ahí Vale Dámela Y parece Parece lo mismo En realidad De momento Ha sido Lo mismo Hasta ahora De momento Creo que no ha cambiado Nada Salvo la puerta Esa que estaba Cerrada Pero ya está Vale Esto se ha Está cerrado Y esta la abrimos Vale Vale Lo mismo Ahora volvemos Al sitio Colocamos La esa Cogemos la llave espada Con la llave espada Entramos en la parte De verdad De la mansión Si si Esto ya digo Lo de siempre Si te lo sabes Si eres espirran Aquí llegas En un minuto Espero Tardar Lo mismo Cinco episodios A lo mejor Cinco Teniendo en cuenta El que voy muy rápido O sea Se Se Compensa El que se Como se hace Y el que es La nueva campaña O sea Que no me acordaré De todo Y hay cosas Que no sabré Que habrán cambiado Mucho Este tío era un mierdas También O sea Que también Lo mataremos Fácil No me falta Pierto A máscaras El libro De la maldición Abrimos El Bueno Aquí está La llave Si Y el libro No pone nada La máscara Hasta luego Volveré Chicos Que tonto He sido intentando Matar al zombie Con la Con el cuchillo Que ganas De quitarme el cuchillo Encima No vale No vale Para cagar Y te puedes pasar Resident Evil Solo con el cuchillo Está por ahí El logro Está el logro En Steam No es algo tan No parece algo tan Supongo que es Literalmente esquivar A todos los enemigos Y matar a los bosses Con cuchillo Pero leche Matar a los bosses Con cuchillo Hombre si coges Hay finales En los que no tienes Que matar al Tyrant Siquiera Por lo que supongo Que si haces esa Run entre comillas No tienes ni que matar Al Tyrant O sea Hay No Hay finales Por ejemplo Si no salvas a Chris O si matas a Barry O tal Creo que no hay Batalla contra el Tyrant O algo así No sé También puedes intentar Conseguir todos los finales Pero no No señor No va a ocurrir Que pereza Esto me lo paso una vez Y ya Se acabó Oh fuck No no Fuck Ajá Si Dame las Las balitas Nadie Necesitas la llave Casco Joder Todas las puertas Ahí tengo una llave Todas Ah Aquí si que no podemos Ah mira Este es lo de la ganzúa Aquí si que no se puede Coger la La escopeta No podemos Si la cogemos Morimos Necesitamos la escopeta rota Aquí no nos salva nadie Lo mismo En serio Vas a vomitar Tú también Va a ser literalmente La misma animación Supongo que en realidad Tiene que dar un poco de igual Si te lo pasas con Chris O con Jill Que es un poco lo mismo Ah fuck No me lo esperaba Fuck Buena No 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 Ah tengo esto Oh mierda Y ahora que Tengo que dejar objetos Tío Me cargamos enseguida De mierda Tío Uff Que desastre Madre mía Pues es que no llevo nada Eh no Ahí está La Si ahí está La La escopeta La escopeta Ya iremos Ya digo es que De momento no puedes Comprarla Hasta que no tenga la escopeta rota No puedo mover la escopeta Aquí está creo que la La zona esta Aquí había un zombie ¿No? Arriba ahí también Vamos a entrar aquí A ver Como dijo ya que el destipador Vamos por partes Oh En serio Estas Son las ganzúas En serio Estas llavecitas Solo valen para una Pa 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 Que si Que hay que incenerar Pero es que le eché Es que si llevo todos los objetos Mira Gracias Vale Fuera Ah Es que le eché Si llevo todo Uff En fin Voy a guardar Deberé usar el El spray Debería No No, 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 no Buah La voy a joder Voy a borrar el archivo De Jill seguro De todas las veces Que le voy a dar Alguna la borraré Cuando vaya muy rápido La borraré Me da rabia Pero va a ocurrir Vale Vale Vamos a Vamos a A ver Volver Yo creo que con la llavecita esa Será como la ganzúa Estas ahí No sabes No sabes No he disparado No sé por qué Mira Yo tengo que quemar a este Voy a ir dejando hierbas Me he quedado sin dagas Otra vez Luego hubo un momento Que tenía como seis dagas Y también la carga De la pistola eléctrica Ok Vale Vamos a usar la llavecita Me las quiero quitar de encima Tío Supongo que habrá una llavecita Por cada Puerta de ganzúa Buah Pero son un asco ¿Eh? Las llavecitas No Tío No Que esto lo hago súper útil Ay Mi madre Meh Supongo que No hace falta De momento Armadura Eh Aquí puse el mechero Directamente ¿A qué hora ha empezado? Leche No lo sé Mucha hierba Ay Es verdad Falta la tabla De La tabla Qué asco Hace falta la tabla Para grabar el mapa Esto es que no hace falta Bueno Podría cogerlas Y llevarlas allí Pero tampoco Le veo UFO Voy a dejar el keroseno Es que es Buah Ocupa un huevo Hola Qué rabia Me da Que no se puede usar esto Mientras está vivo ¿Ahora? Arde Uno menos Eh La tabla Vamos a quitarnos esto Ya encima La cosa está en que estoy avanzando Mucho más rápido Creo que en el Que en el uno O sea que cuando hice la de Jill Porque ya es eso Cuando te la sabes Vas también mucho más rápido Sabes Todo avanza Muy Muy seguido Esto ahí Arde Roma El mapa Bueno yo no he visto ningún mapa ahí Pero Eh As you say Paso Olímpicamente Le podrían dar otro uso al cuchillo Porque no hace nada El cuchillo podría hacer algo Eh A lo mejor No sé Si se Si se lo clavas No sé Podría hacer cosas De hecho en el gameplay de Resident Evil 2 Se veía que el cuchillo O sea un enemigo te agarra Le clavas el cuchillo Y lo echas para atrás Lo echas atrás con el cuchillo Y luego lo puedes recuperar Lo cual está muy bien Ah ya está No hay nada más A ver Pero si no tengo nada Pero si no he hecho nada No sé si sigo teniendo la llave Supongo que habrá habitaciones nuevas y tal Armadura Por dentro Ah Oh ya sé que sala me he dejado Cojones Que tonto soy Me he dejado todo el rollo del perro Si si Me deja el collar del perro Bueno en realidad el silbato Si me he dejado este sitio Buena Aquí está Silbato Queda algo todavía en esta sala Pues eso dice ¿no? Por aquí aún queda algo Mejor la puerta No Pues aún queda algo aquí Voy a dejar el kerosé No es que Uff Que peñazo tío Prefiero ir luego Yo que sé Luego me arrepentiré Porque habrá crimson Pero leche Hala Ahí te quedas Vale Ay ¿Dónde era el silbato? No me acuerdo No me acuerdo Creo que tengo una ligera idea No lo sé No lo sé ¿Qué me queda aquí? ¿Por qué me queda algo? Quizá unas balas o algo así. Y dale. ¿Nada? Aquí pone que queda algo. Aquí no hay nada. Ah, vale. Ya está, ¿no? También cuenta eso como cosa. A ver... Vamos a pensar. El perro. El perro es. Ahí. No, no es en ese patio. ¿Qué patio? Era el del perro, tío. No lo sé. Me suena que es... No, aquí no. Aquí seguro que no. Aquí arriba no. Thinking. Y aquí abajo tampoco. Tampoco hay un patio. Bueno. Sí. Solo me queda ahí. Me queda ir a esa parte. Supongo, ya digo. Supongo que las llavecitas esas pequeñas serán para abrir lo que sea... Ahí está el fertilizante químico también por aquí que no lo he cogido. ¡Buh! Vamos a dar muchas vueltas. Le aviso ya. Vamos a dar muchas vueltas. No, por aquí no. Por aquí no se podía. Por aquí no se podía ir, ¿verdad? Voy a tener que ir por arriba. ¿O sí? Ah, sí, sí. Aquí sí que he estado. Maravilloso. Bueno, a ver si... A ver si abro todas las puertas cuanto antes y me quito la llave de encima. Llave vieja. Y se gasta. Vale. Una llave por cada... Una llave vieja por cada lugar de ganzúa. ¡Eh! El perro. Buena. Oye, colega. Desde cuando había dos. ¡Wow! ¡Hostia! ¡Oye, amigo! ¡Basta! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado el perro! ¡Hombre, la otra vez tenía escopeta. La otra vez tenía escopeta cuando llegué aquí. Ni lo he pensado. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Dónde estaba la escopeta rota? No lo sé. Probablemente ni tenga para llevarla. La otra vez tenía escopeta. No he matado. Tengo una llave. No he matado. 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 ¡Oh! Si te digo la verdad Ahora me da hasta rentable coger el... Ah, no, pues ya, da igual Coger el que no sé, no Pero da igual, le he matado Necesito la escopeta para matar a los perros Eso es un puntazo O un putazo, mejor dicho Es que no, tío, es que no Las hierbas no están para usarlas Así de... Así a bote pronto Amigo Amigo Basta ¿Tú has visto? Eh, sí Llevo la tabla Ya Gracias Ah... ¿Me va a llevar la roja? Me va a llevar la roja Y así las combino Perfecto Ya tenemos una mezcla Que me la voy a llevar Allá donde vaya En realidad los perros Podría intentar matarlos Llevando hierba Pues que los perros Este señor se va a levantar, tío Es que se va a levantar Y esta es una zona de paso Bastante Frecuente No Espera Me falta esto Pero es que si no hago lo del silbato ¿Qué me queda? No sé si hay más zonas En la mansión No había nada aquí, ¿no? Había balas, ¿no? ¿Puede ser? Sí Es que hay dos Me quitan un huevo, además No lo sé No lo sé A ver, yo digo Lo lógico sería buscar la escopeta Pero es que, tío Es que a saber ¿Dónde está la escopeta rota? Es que no tengo ni idea Me suena en una de esas Eso es en el piso abajo Me suena en el piso abajo Vamos a ir al Antes de ir a por el Antes de ir a Al jardín Donde están los perros Vamos a ir un momento Aquí Tengo una hierba roja Si las cosas fueran mal Podemos salvarnos Más o menos El problema Parte de la gracia Es que ahora Está como O sea, todo como que abarca más Es como Venga Ya esto lo he vivido Entonces Pretendes ir rápido Pero si vas rápido Uff Aún así Vas muy al límite Nada de esto Tenía la armadura Por dentro Armadura Digo, la espada Aquí yo tengo esa espada ¿Esta es espada? Ah, pues sí Esta es espada Esta era la cocina Sí Porque la cocina Tampoco tiene nada Hay una daga aquí ¿Quién no la vi la otra vez? Hay balas aquí Hay un señor Bien 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 zombie Hay una puerta Esto está Esto está Molaría que verdaderamente Hubieran cambiado Las campañas Una llavecita De mierda Oh Dios Ah, pues es Ah, que se almacenan Las llavecitas Ay, gracias a Dios No me lo creo Que se almacenan Las llavecitas Bendito Cristo Eso es maravilloso Tío O sea, es como llevar El, el, el Este Ah, que se ha levantado El otro Maravilloso Espérate Buena Espera Hola Chris apunta un poco Hijo Amigo ¿Tú te crees? Mira, si aquí quemara Tendría una doble Me daría un logro De hecho Como no voy a quemar Luego estos van a ser Doc Crimson Me voy a rir Me voy a rir poco Cuando vuelva a pasar por aquí Soy bastante poco precavido Pero cojones Es que Tengo que llevar objetos ¿Qué hemos cogido a todo esto? Nada, ¿no? La llavecita Bueno Está bien Esto estaba cerrado Pues entonces Macho Yo no sé Bueno, sí Sí que sé Sí, sí, sí Leche Ya está Se puede Podemos venir aquí Lo único que no tenemos que hacer obligatoriamente Es lo del perro Ahora mismo Pero podemos seguir avanzando por ahí Hay que subir A la parte de arriba Justo donde hemos ido Lo mismo que hemos hecho Hasta llegar al perro Solo que ahí no Solo que ahí no entramos Y ya está Es que si entro me van a matar Prefiero entrar con la escopeta Y ahí me quito de mierdas Pues el perro se puede complicar En realidad A este ritmo Podemos ir bien Oh, sí Gracias Oh, Dios Gracias Gracias Todas las puertas espadas Están abiertas Maravilloso Podemos Gastar esto No No entramos No hace falta No de momento Adiós Casco ¿Casco? ¿Esta es casco? ¿Really? Adiós Y os voy a quemar A vosotros sí Porque tengo la suerte De que esta mierda Hasta aquí Entonces os voy a quemar A ti, a ti, a ti A los tres Ajá Directamente No me va a esperar a nada Uy, claro Que aquí no había Que lo sé, ¿no? ¿Cuál me da más miedo? Este de aquí abajo No me da mucho miedo En realidad Porque este en realidad Es como salir Y le... ¡Dios! No estabas muerto Vale, esto aquí Vale, esto aquí Un huevo Un huevo Bueno, nada Que te murieras Donde tu amigo Pero... Así mejor Pues mira Que no Yo te diré Cuando hace falta Usarlo No tú No sé a qué era empezado Creo que hay media Vale, esto aquí Eh, voy a guardar Sueros La máquina Maravilloso ¿Hay algo más aquí? ¿Este era un papel? No, nada Eh... No, no hay nada más Vale Vale, ahora seguimos por aquí Y en teoría Escopeta estropeada Está aquí En una de estas Salas En teoría, digo No lo sé Oh, sí Es aquí, ¿no? Está aquí Yo creo que está aquí Aquí había queroseno Eso seguro Mírala Una granada ¿Qué me hablas? ¿Desde cuándo hay granadas? Ah, es de defensa Oh, qué guapo Ah, mírala The one The chosen one Dámelo Y... Ya está todo Mírala La puerta De Alcala Pues vamos ya mismo No voy a perder tiempo Vamos a dejar Cositas Que no son útiles Ahora Granada Pero como Que le metes la granada Da en la boca Al zombie Si te agarra Eso quiero verlo Esto aquí Vale Pues a por la escopeta Pero ya mismo Del tirón Vamos a ver un momento Esta última sala A ver si me queda algo más Y a por la escopeta Del tirón Con la escopeta Más de los dos perros Con los perros muertos Que hablas Anda Pues no puedo ¿Cómo te quedas? No me lo esperaba Necesito la armadura Vale O sea, necesitan los perros Básicamente Son un mast Pues vamos a volver A la ¿Qué me he dejado aquí? Creo que aquí hierba Eh... Si es un camino válido Esto es un crimson Se le ve Uy, un momento Quizá Demasiado viento No me acordaba Que aquí había cuervos Skari Maravilloso Hola Estaba de paso Y cuando tenga Esa escopeta Voy a ser Super guay Mataré Dos perros Y cuando mate Dos perros Eh... No sé Cuando mate Dos perros Eh... Cogeré El collar Con el collar La llave hermadura Con la llave hermadura Tendré nuevos lugares A los que podré ir Y así Seguir consiguiendo Las máscaras De piedra Que es mi objetivo Final Al menos en este Primer arco Del anime Que es Resident Evil Y luego me iré Al jardín Eh... Vale Pero había Sí, había una aquí, ¿no? Pero es que no la he cogido Qué bueno La cojo y la uso Maravilloso ¿Puedo? No, no puedo Ese es un problema, amigo Pues nada Vamos a usar la... Antes de pasar por la... Taquilla Antes de pasar por la zona segura Vamos a pillar la escopeta De escopete Claro, si vienes con Jill Tiene sentido que te mueras Si vienes con Chris Debes de saber que la mierda no va Así Oh, pero te voy a coger la tinta Pues voy a tener que gastar esa lleva verde Vale, a ver Vamos a hacerlo bien Primero esto Luego me llevo la escopeta Luego uso esto Así me gusta Estamos a salvo Cojo esto Y ya está, nunca Y ya no hay que volver aquí Nunca más Bueno, la escopeta estropeada sigue ahí O sea que me la marcará como objeto Que se coge, ¿no? Oh no, gracias Me la deja como que está ahí Ya pues está para siempre Perfecto, tío Perfecto, perfecto Va bien, va bien, va bien Va bien Ay, pero ya no puedo coger la llavecita Que me he dejado aquí atrás La llavecita Claro, ya no puedo coger la llavecita Porque tengo... Estoy a tope Mira que podría haberlo hecho mejor Podría haber cogido la llavecita Haberla usado Haber cogido la tinta Ay, si lo haces es óptimo Va muy bien Es que no quiero abrir la puerta esa Muchas veces A ver, aquí no hay nada, ¿no? Nada Me da una armadura Está el emblema Spencer ¡Hola! ¡No! Y encima me he girado Pues soy imbécil Levanta, levanta Oye, amigo Cuidado ¿Qué hago aquí? Podría irme No quiero ir en esta dirección muchas veces Es mi problema Vale Pregunta ¿Hasta qué punto me resulta ahora rentable dejar la pistola? ¿Sabes? Llevar solo escopeta ¿Hasta qué punto es jugar, será? Mucho, desde luego Pero es que así puedo hacer cositas Y llevar las dos Llevar la escopeta Con los cartuchos Más La pistola con las balas Es imposible Imposible Vamos por arriba Me lo quito de encima Porque así No, es tontería Hay que hacerlo igual Nada, vámonos Eh, no Uf, como me la estoy jugando Este está Sí, digo, aquí Esto va a ser un crimson En algún momento Del día Ay, es verdad Que se abrían Se abrían puertas Y entraba el zombie Vale Ahora A matar a ese perro Espero no morir Si muero Yo ya no sé ¡No! ¿Qué haces aquí? ¿Tú estabas al otro lado, gamberro? Mira, te voy a esquivar Sin usar balas Buena ¿Has visto? ¿Has visto? Momento Que escriba un whatsapp Momento Ya está Venga A ver esos perros Give me My Armadura Key ¿De aquí me puedo curar, no? Sí No, pero me voy a quedar cerca ¿Cómo te quedas? ¿What? Le he metido, eh Ah, lo he matado Con el cuchillito Es verdad Es que leches ¿Qué hago aquí? ¿Qué asco? Ay, tío Si lo sé Que es tan fácil Como llevar el cuchillo Esto es como curación infinita Bueno, dos balas Y dos cuchillos Es el problema Ok A ver Ahora me da La cosa esta La medalla La moneda Que no tiene nada raro Llave falsa Maravilloso Vamos a por la llave verdadera Ah, todavía Todavía llevamos el silbato Bueno Digo demasiado lo de buena Se me ha pegado la muletilla De Felipe Mal Eso es mal Tengo que tener mis propias muletillas Eh Sí, es por aquí Problema Ahora va a haber un señor Aquí hay un señor, ¿no? Sí, aquí hay un señor gordo Señor gordo Y un crimson Oh, el quiebro Madre mía Te has quedado, ¿eh? Señor Eh Hay que imbecilse Hoy si no es por aquí ¿Cómo hacemos esto? ¿Se me ocurre? ¡Ajá! ¡Oh, Dios! Que ha vuelto ¡Jejeje! Hay un crimson head ahí Tengo hueco en el inventario, ¿no? Sí, 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 sí Dios, que hay un crimson head ahí ¡Dámela! Sí, sí Súper peligroso esto ¡Hala! Toma, para ti Es el mismo juego Esperaba más cambios Lo admito Esperaba No sé, esperaba algo Como que a lo mejor Siquiera Siquiera que la disposición de llaves fuera distinta Que la casco fuera No sé Esperaba otra cosa Eh Señor Voy a tener que dispararle O puedo correr muy rápido ¡Neeeee! No ha venido siquiera Es que ahora está ahí Ahora está al otro lado Hay muchas hierbas Vale Tenemos la llave de armadura Siguiente paso Revisar la mansión Quizá ahora sí que debería volver a tener la pistola Nada Y esta de a casco, creo Ah, no Esta es armadura Aquí es donde la partidura Que Chris no sabe tocar el piano ¿No? Sí Tinta Buf No me gusta De momento no No estará completa tampoco Falta una página Ya digo Chris no sabe tocar el piano O sea que A Chris la Partidura no le vale Hay que traer a Rebecca Aquí Y para eso hay que encontrar a Rebecca Y Rebecca estaba donde la serpiente Me suena Me quiere sonar que Rebecca estaba donde la serpiente Pero no lo sé Estoy pensando Tres y veinticinco Creo que ahora lleva una hora O no llego Creo que aún no llego a una hora Oye pues bien Hemos avanzado Desde luego Más rápido que en el otro ¿Cuántas horas Tarde en el otro? ¿Nueve horas? ¿Con Jill? No sé No se puede abrir esto ¿No? Nada Casco Vaya Nuestro amigo El corre caminos Llevo la granada esa De De luz Si me agarra un zombie Veremos lo que pasa Espero que explote O algo No sé Tío El eléctrico En teoría lo mataba El eléctrico Creo recordar que mataba Un zombie gratis Esto está cerrado Pero ahora podemos coger esto Y no hay que volver aquí Nunca más No le ha dado tiempo A convertirse No Es verdad Pues nada Tío Me da rabia Que tengo que usarla Pero es que Paso de volver Por eso es que No puedes llevar nada Más que Llevo esa curación Verde roja Por algo ¿Qué ocurre? Qué miedo ¿Qué está pasando? Se está oyendo un ruido Vale Aquí vamos a coger Solo el fertilizante Hay perros Por cierto Esta es De las hierbas Tenemos que pasar Lo siento Si me hicieran Mucha falta Volveré Hierba Hay un montón En este juego ¿Ya? ¿En serio? Qué rápido han venido Hoy no debería haber entrado aquí Porque no es aquí Porque no es aquí Y ahora van a estar Distribuidos de otra forma Y quizá la distribución Sea malísima Bueno Ay Tengo que dejar de decir buena Porque Porque se me pegan Cosas así Vale Uy que entran Me cago en la leche Colega Vale Antes de hacer esto Sí Voy a dejar la partitura Y el químico Porque no me hacen falta Ahora mismo Oh Dios No ha pasado nada Estamos esperando algo Yep Lo he pensado He dicho quizá Esa era la gracia Se la metes en la boca Y luego le disparas Pero aún así Si se la metes en la boca Ya no tendría que ser Ya no tendría que ser malo Ningún motivo Ya no te puede morder ¡Eh! Alguien me ha dejado cosas Está ocurriendo todo muy rápido ¡Madre mía! No, no, no Esto aquí Esto aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vamos a guardarlos Y dos de pistola Que como ahora mismo No llevo pistola Pues tampoco Me sirve de mucho 64 Podría llevarla Es que no sé Es que más da Da igual Es que luego la necesitaremos Seguro Ah, vale Esto aquí Luego nos hará más falta La escopeta Que ahora Creo que luego Nos darán munición De escopeta A mansalvo Ahora es muy Ahora es muy Exclusiva Vamos a quemar Alguno Que quede por aquí Vamos a atravesar Esta puerta Una vez al menos Como luego Barra y la regla Esto es Jill, ¿no? Wesker Ah, Wesker Voy a levantarme Para buscar la salida Wesker Gracias Esta vez es Wesker No Barry No sé cuántas veces Puedes atravesar esta puerta Supongo que dos O así Como que no Adiós Adiós Y ahora podemos venir aquí A conseguir lo que sea Que haya que coger Y A ver que me acuerdo Como era esta mierda A ver Que era Vale Corona verde Esto púrpura Y brazalete naranja No, 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 no Lo he pulsado sin querer Lo he pulsado sin querer No quería pulsarlo No quería pulsarlo Lo he pulsado sin querer Lo he pulsado sin querer Lo he pulsado sin querer Sin querer Sin querer Ha sido 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 sin querer, chico Amigo, lo lamento No estarán enfadados ahora, ¿no? Oh, gracias Vale Un brazalete Brazalete naranja Aranjada Vale Rojiza Y esto es verde Corona verde Vale, en teoría está, ¿eh? Buena Joder, lo siento La mascarilla La mascarilla No Fastidies Pero si este atajo es buenísimo Pues ya no sé dónde hay llavecitas, ¿eh? La leche La leche, qué asco En serio Me tengo que comer eso ¿Esto requiere llave o no? No Entonces no hace falta venir aquí Pues nada, hay que seguir Hay que ir a la otra parte de la mansión Aquí ya no hay nada para mí Ya no hay nada para mí Ya no hay nada para mí aquí En este lugar Eh, eh Ok Voy a dejar esto Y voy a cambiarlo por un spray El rico spray Y nos vamos Nos vamos a la otra parte de la mansión A ver Qué puertas puedo abrir con la llave armadura Bueno, qué leches Digo, otra parte Está la parte de arriba Aquí arriba había mínimo una sala ¿Y aquí tampoco? Aquí puede ser, ¿eh? Sí, ¿ves? Hay que verlo todo Uh, aquí está todo el rollo del anzuelo ¿No voy a tener objetos? Sí, tengo dos huecos en inventario Si lo distribuimos bien Creo que puedo hacer todo lo que hay que hacer aquí El botiquín Vale, aquí hay cinta Aquí hay cosas Eh A ver, estamos al lado de un baúl Que leches Puedo coger lo que sea y Bajarlo abajo y luego subir Que había algo más, ¿no? Vale Esta es la sala de la curación, tío Y tengo una llavecita No se me ha pasado por alto Pero ya no puedo volver por atrás Bueno, es que puedo volver Pero es que ahora sería un asco Porque me la cargo Me cargo la puerta, ¿eh? Voy a dejar también la llavecita No creo que ahora mismo la necesite Aunque luego me arrepentiré de no llevarla Seguro Ahora grabo menos, ¿eh? Ahora estoy guardando menos Vale, vamos a hacerlo de los anzuelos Y luego si me queda algún hueco Hacemos lo otro Lo de Cogemos el botiquín o algo ¿Qué hablas? Oh, vale Ah, maravilloso Oh, Dios No me lo creo Tengo que volver a por la llavecita No me lo creo Madre mía, cuántas vueltas Madre mía, cuántas vueltas Eh, pero básicamente En hora y media Nos estamos haciendo la mansión No sé siquiera si había visto Una sola máscara En la anterior partida A estas alturas, ¿eh? Que si lo repites Muchas veces Tu tiempo mejora a la fuerza Y te lo prendes de memoria Y te cuento Venga, apostamos A que voy a volver A hacer este camino una vez más Ah, no he cogido la llavecita He cogido otra cosa Hola Vale El rollo este La carta Alma Juanzuelo El cebo este Eh, no Hay que coger esta No Esto ahí Cogemos esta cosa Que podríamos matarla Porque luego está viva ¿Qué pasa si la examino? No tiene nada raro Ya, claro Seguro que no El acuario no tiene nada, ¿no? No, no hay nada Venga Está viva Es que me hace toda la gracia ¿Qué vais para este viva? No te va a pegar un escopetazo O sea que Madre mía Madre mía, Chris Aquí está Todavía está El blason del viento Adiós Tengo el blason El blason del viento Se usaba directamente abajo No, ¿verdad? No No, el blason del viento Era para la magnum Sí, era para la magnum ¿Cómo vamos de vida? Estamos en cuidado Mira, voy a coger esto Me lo voy a tomar Por muy mal que esté Tomarse solo una hierba verde Estamos bien Y me voy a llevar esto Uy, ya van a mi puerta Voy a abrir Ahora vuelvo Tengo el blason Gracias. 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 Me ha llegado un paquete y tenía que ir a por él. Lo ha ahogado en pijama, tío! Al vestíbulo, en pijama ahí. A mí en king veinteloma, en la cartera. ¿Eres tú, Ángel Sebi? Sí, soy basta! Kaninkai. Qué le parece! Qué situación más rara! En fin. Pues ya tenemos... Le Blason del viento. Pues habrá que seguir. Pues con el blason del viento No hacemos nada Ay Que cosa más absurda, tío El blason del viento es para conseguir la magnum Que eso será más adelante Vale Eh ¿Dónde nos quedan cosas, tío? Es que esa puerta está cerrada No sé, creo que en esta parte de la mansión ya no te debe quedar nada Creo que tenemos que ir a la otra Qué absurdo, tío Me ha llegado un paquete Para mí, me ha dicho tú ¿Conoces a los vecinos? Sí ¿Te llevas bien? Bueno No sé quiénes son Les digo hola, se los bebe hace Toma un paquete Para él Bueno Me lleva un paquete para mi vecino Luego se lo daré O podría ver qué es No Hay que portarse bien Hay que ser un ciudadano Cívico Honrado Abriré Mi propio paquete Que me ha llegado, por cierto En un día, literalmente Oh, mierda Bueno, no Esto nada En el Resident Evil 1 Esto era como absurdísimo Lo horrible que era No, no, no Es que no acuerdo Cómo era O sea Esto no tenía No tenía otro sistema Vale, hay que meter los cuatro Y ya está Pero y si pulso y no están puestos ¿Qué pasa? Va, lo sabía Tienen que estar puestos Pero no había No, estoy bien No había una forma De que se metieran solos Apretando un botón o algo Se metían solos No tenía que ir yo empujándolos Me sué Estoy bastante seguro Que no tenía que ir yo empujándolos O sí No, parece que sí Y ya está, ¿no? Ahora Vale La caja de... ¿Eh? Le tiene que dar el sol Yo comiéndolo la cabeza Bueno, no sé si es esta o la otra La luz se va Me despertará Eh... Uy ¿Cómo era? No ha pasado nada Pero no hay un botón Ah, hay que darle a todos Este, ¿no? No funciona Son los dos medios corazones, ¿no? Del sol Este Vale Y falta el otro medio corazón del sol Es este Ahí está Máscara Máscara sin ojo Ni boca O aquí Esta puerta Todavía no se ha gastado Cojones Con la llavecita No se ha gastado Chris Redfield Alpha Team Estamos aquí para rescatarte Richard ¿Qué diablos te pasó? ¿Esa costuma? Chris Este lugar No se ha gastado No se ha gastado De tu equipo Demons En todo No se ha gastado No hablas El suelo Parece que se ha pagado Una demora Pero el tamaño de la demora es enorme No hay No solo cualquier demora demora No No Puedes Donde Necesita serum Lo dejé en otra habitación Voy a buscarla Esa es Habilita Habilita Yo volveré Buena Joder, que pesado que soy Que pereza me doy Vale, el suero Estábando otra vez No creo que haya cambiado eso La pregunta es como ir Sin encontrarme con bichos No estoy para pegarme contra nadie, la verdad Tiki, 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 tiki Y aquí había un zombi además Joder Este sí que va a tener que matarlo Hola Esta? No, la siguiente Sí que he leído que si le pegas un tiro al pecho Y uno arriba Le rompes la cabeza Instantáneamente No, no tiene más Allá había perros o un zombi Allá había perros Ah, pues ahora es un señor Bien Bien, bien Da igual Aunque las balas no están para Hola Dame el suero Y si me disculpas Voy a dejar esto Voy a dejar esto Esto no lo voy a dejar No sé por qué lo he dejado Debería pillar algo No No, no creo Podría guardar Pero Quiero guardar cuando terminemos lo del suero Y aquí arriba hay un zombi ahora Ahí te quedas No es mi problema Y como está vivo No resucitará O sea Como 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 un Como un zombi normal No volverá a la vida Como un Maldito Cabeza roja Uf Ahora que me acuerdo Aún no hemos No, no, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no, no Aquí está el bazooka Pero no No hay que hacer esto ahora Vamos a entregar el suero Y aquí estamos Aquí está el bazooka Vamos a coger el bazooka Y matamos a serpiente Uf Espero que no sea muy tarde Para salvar a A Ricardo Ya voy Ricardo Es mi tío Mi tío Ricardo Ricardo Ya voy Ricardo Tengo suero No prefieres un pez para ir a primos auxilios Mano de santo, colega Espero que esto sea lo que te querías Gracias Voy a dar una foto ahora, Richard Haga en ahí ¿Cuándo te has puesto esa ropa, Rebeca? ¿En qué punto de Resident Evil 0 y Resident Evil 2 Take it It's a radio ¿En qué? Take care yourself Rebeca Richard No He's okay He's just unconscious Rebecca It's not safe here Let's get Richard to a safer place Right No He's doing well, Chris He should recover soon Good Richard needs you now As soon as Richard get better We will come after you Rebecca Rebeca, ¿estás bien con la arma? Sí. Bien, voy a continuar mi investigación. Cuidado. ¿Ok? No es poderosa cuando realmente ya se ha pasado ya a Resident Evil 0 y ahora mismo Rebeca es absurdísimamente un monstruo. Ha matado a la de Reina de Arba, se ha cargado toda la operación de Marcus, ahora mismo Rebeca ha hecho más que Chris. Esta habitación está equipada con todos los tipos de servicios médicos. Puedo tratar cualquier hermoso. ¿Quieres tratar vuestras hermosas? No, no, no sé. ¿Sí? Sí. ¿Pero quiero guardar? Gracias. Alguien seguro que sabe cómo obtener un negocio. La mayoría de los servicios médicos aquí son de Umbrella. ¿Umbrella? ¿No sabes? La primera vez que se la menciona, en esta campaña, hacen la mayoría de estas medicinas aquí. Me estás descuadrando un huevo en Raccoon City. No hay mucho más, así que... Cuidado de ti. Gracias. Eso quería. Ah... Vale. Pasando de esto. Una buena cinta. Guardamos y lo dejamos aquí. ¡Hala! Bueno, ha estado bien. No nos hemos pasado bien. ¡Hala! Un saludo a todos. Y próximamente más. Seguiremos. Nos quedan... Un saludo a todos. Y próximamente más. Vamos a coger... Supongo que en la siguiente lo que haré es coger el lanzagra... El lanzagra... Granadas. E ir a por la serpiente, pues no la hemos visto. ¿Que dónde está, por cierto? Sí, vale. Bueno, o por la serpiente o ahí, en esa zona de ahí. Bueno. Nada. Próximamente más. Eh... Guardado, ¿no? Bueno, nos dejamos aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.